Un investigador encontró en el año 2020, una extraña criatura en el hielo de la Antártida. Para tener evidencia de lo sucedido, grabó un vídeo, que recientemente ha publicado para sorpresa de todos. Observa con atención. Se aprecia una criatura espeluznante, con una boca enorme, y unos ojos blancos. El ser, ha sido catalogado por algunos usuarios como un alienígena, o como un ser reptiliano. ¿Qué crees tú? Pilotos de un vuelo comercial desde Colombia, graban con su teléfono un increíble objeto volador no identificado. Con el zoom y a cámara lenta, se observa un objeto metálico en forma de cubo y de color oscuro. A más de 10.000 metros de altura, el objeto se mueve de forma horizontal y a gran velocidad. Lo que quiera que sea, ha desconcertado a expertos y ufólogos, y sigue siendo un auténtico misterio. Impresionante grabación registrada por una cámara a timbre en Florida, Estados Unidos. El testigo presencial afirma, que dos cúpulas brillantes, parecieron bajar muy cerca de su propiedad. Efectivamente, vemos un objeto en forma de platillo verde fluorescente, descendiendo lentamente y dividiéndose, como si fuera un objeto interdimensional, antes de desaparecer. Este avistamiento, no es fácilmente explicable, y desde luego nos hace sospechar que una invasión silenciosa, se está dando ya a todos los niveles. Hace escasos días, en el cielo de Teherán, en Irán, un objeto luminoso se encontraba suspendido en el aire, y fue grabado por varios testigos. A continuación, el ejército intentó derribar el objeto utilizando artillería pesada. Numerosos proyectiles parecen impactar, pero ninguno le alcanza realmente. Hay una especie de escudo invisible, que impide que el objeto sea dañado. Lo que quiera que sea esa nave, de origen humano o extraterrestre, está muy avanzada. Sobre Miami, un testigo directo logra captar un triángulo de luces moviéndose por el cielo nocturno. Luego, cambia de forma a algo más alargado, y desaparece entre las nubes. El desconcierto es total, y el chico nos explica que el aeropuerto está en el lado contrario, bastante lejos del avistamiento. Este tipo de naves, cada vez son más frecuentes y más osadas, puesto que se dejan ver fácilmente. ¿Qué está ocurriendo? Comparte el video si te ha gustado para que otros también puedan verlo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo video. ¡Suscríbete al canal!